Mejandro, guarda fauna de acá de las otras, ¿no? Y es parte del museo que tenemos acá y donde vienen todos los turistas a visitar y, bueno, mantener un poco la... Sí, en este es muy lindo. Es natural. Esto es todo natural, sí. Sí. Tenemos parte de cordillera, de la meseta acá, y, bueno, lo que es la zona de más. Exacto. Y este es importante para personas a la gente, este. Ok, excelente. Aquí, este es el ejemplo. Ejemplo de Ano de Cristo, que es lindo, ¿no? ¿Cómo se llama? Este es el Choique. O sea, este habita más para el sur, digamos. Sí. Lo que hay acá, que iba cruzando para arriba, es el Yandú. Un poquito más grande, con el pecho negro, ¿no? Después tenemos saltero, que habita por todos lados. Sí. Así es el encargo, ¿no? Así es. Así es. Sí, Ano de Cristo, en tu país, muy lindo. Así es. ¿Nombres? Sí, están todos los nombres en los cartelitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ocho. Sí, ocho. Sí, ocho. Exacto. Así es grande. Es muy lindo. Ok. Y este es, también lo que se puede hacer en la plaza de Dios, ¿no? Sí. Este es grande, ¿no? Sí. Este es un esqueleto de una ballena. La ballena a mí, enana, la más chica. Sí, este es un esqueleto de una ballena, ¿no? Sí, pero no está. Sí, pero no está. No. No, no. No. Sí, después tenemos el delfín común, la tonina obera, la pelotiscana. Veamos la vida en el mar, impresionante. Es importante el cuidado de pescadas. Sí, esto es para los niños. Sí, exacto. Ah, sí, increíble. Ah, ahora sí. Puedes ser un solo cuidado clásico, puede ser el efecto de ánimo bastante. Ah, es lindo. Grande. Grande. Sí, sí. Defensa pescadas, ok? Oui. Ah, impresionante. Sí, sí. Yo conozco mucho gente en ese país, no conozco. Es increíble. Ah, sí. Sí. Yo conocí a persona en Mendoza, no, nunca conocí a un Lamar. Es increíble. ¿Es un auditorio? Sí, lo usamos más que nada en el auditorio. Bueno, bueno. Para dar un esterrito, para vivir. Se utiliza más que nada. Es famoso que nos montó en este. Un montó. ¿Los libros barranqueros? Sí. Sí. ¿Los libros? Sí. ¿Los libros?